¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la primera vez. ¿Quién no recuerda o quién no desea la primera vez? Siempre la primera vez es como... Bueno, se tienen muy altas expectativas a veces. Y a veces estamos como con la espera de qué es lo que puede pasar, qué es lo que pueda sentir. Y entonces vamos a indagar, es como una búsqueda. Bueno, pues para hablar de todo esto, la doctora Laura Flores nos acompaña como siempre. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal, Vero? Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Doctora, yo creo que... Bueno, no sé si para todos eso me lo dirá usted. Para todos es importante la primera vez. De una o de otra forma, Vero, sí es importante. Todas las primeras veces, los primeros pasos en el bebé, ¿no? El primer día de escuela, el primer viaje, la primera vez que se suben a un avión o a una motocicleta, no sé. Todas las primeras veces van a ser importantes y determinantes porque es una primera experiencia y de la forma en como vivamos la primera experiencia vamos a desear repetirla o no. Entonces, sí, la primera vez hablando del primer coito o la primera relación sexual de una persona es importante. Aunque se vive de una forma muy diferente dependiendo de cada cultura. Sobre todo las culturas, por ejemplo, muy alejadas de nosotros y que cuesta trabajo entenderlo, pero tenemos que ponernos o empatizar con ellos. Por ejemplo, por allá por las Islas Polinesias, hay una cultura antigua, una etnia más que todo, en donde es el padre el que tiene la primera relación sexual con la hija. Lo que en nuestra cultura no nos cabe, que sea esto lo permitido, lo deseado y lo celebrado. Porque para nosotros esto se llama incesto. Pero allá la visión de ellos y la cultura es quién mejor que el padre para enseñar a la hija a amar e introducirla a la cuestión del erotismo de la manera más cálida, más amorosa, menos que no sea dolorosa, que sea la mejor experiencia para que ella quiera continuar en esto. Y no se ve de ninguna forma mal. Las hijas se sienten bien, el padre se siente bien, vamos, no hay problema de lo que está pasando. Esto me hace interesante comentarlo porque esto nos da la idea de lo diferente y la diversidad que hay en todo el mundo en formas de pensar, de vivir y de comportarse. Hay otros grupos y otros lugares del mundo donde las primeras relaciones son entre iguales. Esto quiere decir, por ejemplo, los jóvenes hombres tienen su primera relación con otros hombres. En algunas tiene que ver con una creencia de que al llegar a la pubertad, el transmitir el semen de otro hombre, el que se reciba un hombre semen de otro hombre, le va a dar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y le va a dar el carácter maduro, lo va a ayudar a madurar. Entonces también si lo analizamos desde nuestra cultura, no lo entendemos. Pero desde su cultura es su creencia, su creencia es su realidad. Esos son rituales que hacen. Y en otras culturas donde es una forma de apoyar la virginidad de las mujeres, hay culturas donde la virginidad es muy apreciada, pero se considera una responsabilidad social, no una responsabilidad de la mujer nada más. Todos tendrían que apoyar para que la mujer continúe con la virginidad. Y una forma de apoyar es que los jóvenes no buscan a la novia o a la amiga para tener relaciones sexuales, porque saben que tienen que ser vírgenes. Entonces tienen relaciones sexuales entre ellos. Entonces, mientras se encuentran a la mujer adecuada, se casan y empiezan a tener sus relaciones sexuales. Entonces es un apoyo. Y tenemos nosotros también en México, también se da esto en algunas culturas, sobre todo en Oaxaca, hay lugares donde así está. Y en otros lados del mundo. Y son creencias y son rituales, pero siempre es importante verlo. ¿Cuánta diversidad entre conceptos, por ejemplo, de la virginidad? De que si se tiene que llegar virgen hasta cierta edad o cuándo se debe de comenzar. En México todavía tenemos una fuerte cultura acerca de la virginidad. Y en muchas partes todavía se espera que la hija sea virgen hasta el matrimonio. Mientras que en el hijo se le incita a que pierda su virginidad a una corta edad. Sí, esto tiene que ver con las enormes diferencias de género históricas y culturales. En donde el hombre tiene que ser un experto amante. Y entonces mientras más pronto se introduzca a esa área, a esas prácticas, le van a dar más experiencia. Y donde la mujer tendría que mantenerse virgen. Pero antiguamente era con otra intención, pero a lo mejor ahora no sabemos ni por qué. O sea, no hay una causa determinada por qué la virginidad va a ser importante. Porque el hecho de que yo garantice al estar con una persona que nunca he estado cerca de otro hombre, hablando por ejemplo de las mujeres en heterosexualidad, es importante. A ver, ¿y por qué entonces era importante? Antiguamente tenía que ver con patrimonios. Y si hablamos por ejemplo de los nobles y donde, vamos, las dotes que se daban. Y además los genes que eran muy importantes para la nobleza europea, por ejemplo, tenían que garantizar una virginidad. Porque cuando una mujer llegaba virgen al matrimonio, estaba hablando de que el primer embarazo iba a ser garantía que era del hombre que estuvo con ella por vez primera. Iba a transmitir genes y era el heredero de todo el patrimonio. El segundo hijo ya no era garantía porque la mujer al no ser virgen ya podía tener libremente relaciones con cualquier otro hombre y nadie se daba cuenta, ¿no? Claro. Entonces era garantizar la transmisión genética sobre todo, ¿verdad? La raza y además el patrimonio. Y bueno, pues ahora en nuestros días esto ha desaparecido. Esto probablemente ya no sea tan importante en la gran mayoría de las poblaciones a nivel mundial o de las ciudades la transmisión genética o esta garantía, ¿no? Al menos con la intención de, todavía se sigue exigiendo, pero se sigue exigiendo muchas veces irreflexivamente. Ya nada más por continuar con unas ideas que no sabemos de dónde vienen o para qué las queremos. Porque ya es la costumbre, ¿no? Así debe de ser, porque pues no sé, pero así se acostumbra y así tiene que seguir siendo, ¿no? Dirán algunos. Sí, totalmente, ¿no? Y eso nos ha hecho que se trate de continuar buscando y que sigan siendo muy valoradas las mujeres vírgenes, pero muy valoradas nada más, pues moralmente y éticamente, ¿no? Pues de regreso, doctora, de este corte, a ver si nos habla de las implicaciones de la virginidad para hombres y para las mujeres. Pues vamos a ir a un corte. Regresamos. 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 Gracias.